Llega el evento turístico del NOA, segundo foro regional de turismo. Norte sin límites, explorando nuevas oportunidades y desafíos para la región. 5 de septiembre, en el predio Ferial Catamarca. Empresarios, prestadores y estudiantes de turismo se reúnen para compartir ideas, hacer contactos y explorar nuevas oportunidades. Inscripción gratuita. Reserva tu lugar en fororegionalnorte.gov.ar Gracias por ver el video.